Me llamo Jelaz Kimvoama, Kimbirima. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta. Yo soy Lese. Hola, yo soy Sara. Hola, soy Isabel y a diferencia de Marta, yo no soy tan idealista. A mí me gusta mucho, pues, ¿qué puedo decir? La justicia equilibrática. La manera en la que la justicia vive aquí. Es fenomenal. Por ejemplo, la música flamenca. Conciertos, viajar. El gazpacho, el salmo dejo. Me gusta el gazpacho, la tortilla, el carnaval de Cádiz. Vale, hoy vamos a hablar de algo muy divertido. El colapso. Era ironía. Que tenemos bastante tarea por delante y más de una crisis encima de la mesa. Energética, ecológica, climática, sociocultural. Estamos hablando de que nos estamos cargando la libertad. De apoyarnos mutuamente. Porque esta falta de empatía, porque esta falta de solidaridad. Un ejemplo de cómo se entienden las cosas en otros lugares es la filosofía Ubuntu. De forma resumida, Ubuntu. Un equipo de fútbol realiza el Ubuntu. Ay, chiquitaca, chiquitaca. Eso también es Ubuntu. Pues si se quema el Amazonas, te está afectando a ti. Si yo existo, tú existes. Que haya espacio para todas las miradas. Y cuanto antes nos demos cuenta, antes empezaremos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar como seres humanos. De rebelarnos por nuestro presente y por nuestro futuro. Muchísimas gracias. Un aplauso para vosotros. Es un colectivo que comenzó con esto de Greta Turbe. Uy, lo voy a repetir. Hay que demorar eso. No, 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 no.